La última operación sobre la cual vamos a trabajar es la operación que retorna el listado de personas que tenemos almacenados en la base de datos. Como recordarás, dentro de lo que era nuestra operación REST, teníamos una operación que se llamaba, o que se llama, FinHallPersona. Y que FinHallPersona lo que hacía era una operación GET con la URI que hacía referencia a la operación FinHallPersona, que al consultar nos retornaba un objeto que contenía la siguiente estructura. En primero que nada, iba a tener un objeto de estado, el cual iba a informar el estado de la operación, y una propiedad PERSONA dentro de nuestro objeto JSON, que iba a contener un objeto ARRAY de las personas que tenemos almacenadas dentro de la base de datos MongoDB. Para ello, por supuesto, deberemos generar una estructura para este JSON. Vamos a copiarnos el contenido, y vamos a ir a una dirección de una herramienta que se llama JSON Esquema 2POJO. Esta herramienta, lo que hace, le podemos proporcionar una estructura JSON determinada, y posteriormente nos generará una clase Java asociada a lo que es el JSON. Vamos a pegar, y vamos a poder ver, por ejemplo, en una previsualización, anotación de tipo JSON, una previsualización, en una previsualización vamos a poder ver los objetos generados a partir de lo que es el JSON que acabamos de indicar. Vamos a dar generar, ok. Y ahí tenemos. Por un lado, podemos ver cómo nos genera un objeto de tipo estado muy similar al con el cual estuvimos trabajando nosotros. La diferencia que le incorpora una serie de notaciones de acuerdo a lo que hayamos indicado. Posteriormente, lo que hace es generar una clase que contendrá el objeto estado y un listado de personas. Abajo, podemos ver la clase personas que se encuentra definida, por lo cual será una excelente herramienta a la hora de poder generar las clases POJO o clases que utilizaremos en las respuestas y hasta en los requests, muchas veces, para nuestro proyecto Android. Vamos a cerrar acá, vamos a indicar que no genere anotaciones, y vamos a tener la clase libre, como la estaríamos necesitando nosotros. Vamos a tener una clase estado, que en nuestro caso no la vamos a generar porque ya la tenemos generada. Vamos a tener una clase persona, que en nuestro caso tampoco la vamos a generar. Porque ya la tenemos, y tiene la clase que contiene ambas. Por lo cual, en nuestro caso, para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es ir a nuestro proyecto y generar un nuevo objeto. Que vamos a llamar, en este caso, fin hall, hall, persona, response. Por supuesto, este va a tener una propiedad de tipo estado, y por otro lado, va a contener, en este caso, un listado. Por supuesto, vamos a hacer un list de, en este caso, persona, que en la respuesta de nuestro servicio, lo llamamos personas. Vamos a darle personas, vamos a darle personas, vamos a generar, en este caso, los vetrian setter. Vamos a generar, vamos a generar, lo que es, el constructor, simple y con parámetros. Vamos a generar, ya tenemos nuestra clase, respond para la operación que estamos por utilizar. Lo siguiente, va a ser venir a la operación, al main activity y generar una tarea nueva. Que vamos a llamarla, class, tarea, todos, lo vamos a llamar, extend, async task, que el parámetro, no va a recibir parámetros. Vamos a indicar que sea de string. Vamos a indicar que el progres va a procesar con tipos enteros. Y que, el resultante, es un objeto de tipo, fin, hall. Primero, vamos a ver si está público, si está público. Vamos a copiarnos, el tipo. Y vamos a... Perfecto. Nos indica que autoimportemos la clase fin, hall. Y por supuesto, nos va a decir que tenemos que sobreescribir algunos métodos de la sintask. Como ser, implementar el loading background. Y por supuesto, hacer un override del onPostExecue. OnPostExecue. Perfecto. Ya tenemos las operaciones con las cuales vamos a trabajar. Lo primero que haremos, por supuesto, será generar un objeto que se va a llamar retorno. Va a ser igual a una instancia del objeto de retorno. Este objeto será el que vamos a estar claramente devolviendo en el proceso. Lo siguiente que vamos a hacer, por supuesto, va a ser generar el transporte, que va a ser cliente API. En lo cual, posteriormente, generaremos la operación. Vamos a definir la operación y el control type. La operación, en este caso, es fin, hall, persona. No recibimos o no vamos a trabajar con parámetros para la URI. Lo siguiente va a ser generar con lo que es un trecatch para la excepción. Yo, excepción. Yo, excepción. Ok. Vamos a copiarnos de acá. Ok. Vamos a generar una respuesta. Vamos a copiar esto. Acá. Ok. Genero una string entity en null. Genero la respuesta como un objeto JTT response. Y genero la instancia de lo que es GSON. Posteriormente, lo que hacemos es, en este caso, operación de consulta. Lo que estamos haciendo es ejecutar el cliente indicándole la operación. Vamos a gestionar la respuesta obteniendo la información del entity. Vamos a sacar por consola la respuesta. Y posteriormente, vamos a convertir la respuesta en el objeto que en mi caso es fin, hall, response. De esa forma, obtenemos el objeto que es el que estamos retornando. En nuestro caso, dentro de lo que es el onPostExecue, lo que vamos a hacer es indicar el resultado de la operación. En esto es listado persona. Lo que vamos a hacer es hacer un forHitch, donde vamos a definir un objeto persona. Y posteriormente, lo que haremos será llamar a lo que es el objeto persona. Y de esa forma, obtendremos el listado de personas en el objeto resultante. Posteriormente, lo que haremos es, a modo de poder visualizar o mostrar la información, vamos a mostrar, por ejemplo, el objeto, el nombre, más el apellido. Como el objeto resultante, que estará ingresando acá, tendrá una estructura de este tipo, podremos ver que dentro de lo que es la propiedad personas, vamos a obtener un array de objetos personas. Lo que estoy haciendo acá, es simplemente recorrer el array de objetos personas, mostrando por consola el nombre y el apellido. A modo de poder visualizar de que la operación está funcionando de manera correcta. Vamos a resguardar. Vamos a llamar a la operación dentro de lo que es el botón. Vamos a crear un objeto que va a ser listado. Que va a ser un new de cada todos. Posteriormente, voy a hacer un listado, un execute. En este caso, vacío, porque no estoy enviando ningún parámetro en especial, dado que mi método no recibe parámetros, sino que retorna información. Y con eso, creo que estaríamos en condiciones de poder visualizar el resultado de la operación consultar. Vamos a ejecutar. Y finalmente, vamos a hacer clic en listado, para lo cual, por supuesto, vamos a poder visualizar el resultado de la operación y uno a uno los registros que se encuentran cargados dentro de lo que es la base de datos. Esta es una alternativa a través de la cual podremos realizar y consumir datos de servicio REST, al igual que enviar información para obtener resultados.